En el vídeo anterior vimos cómo acceder a los recursos disponibles en la universidad. En este vídeo te presentamos los recursos de información específicos disponibles para ayudarte a realizar tus trabajos. Las bases de datos constituyen un recurso de gran valor informativo y de calidad que nos permiten conocer la bibliografía existente sobre una obra, quién es el autor, la obra, etc. A diferencia del catálogo, los documentos que encuentres en las bases de datos pueden o no estar disponibles entre los fondos de la biblioteca, por lo que puede ser necesario una búsqueda posterior para localizar el texto completo del documento. Las bases de datos pueden ser referenciales, que contienen referencias del documento, quién es el autor, su título, el año, etc. y sirven para saber que existe el documento. Y tendrás que localizar los documentos por otros medios, buscar en ALBA, en Sabio, acudir a las diferentes hemerotecas y buscar en sus colecciones de revistas en papel, al préstamo interbibliotecario, etc. Algunos registros también pueden contener el enlace al texto completo, pero a través de la web del editor. Entre estas bases de datos referenciales encontramos entre otras la web Obsidian, WOS, Scopus, etc. En cambio, otras bases de datos son a texto completo. En estos casos podrás acceder directamente al documento observando las pautas de acceso presentadas en el vídeo anterior. Entre otras tienes Academister Premier, J-Store, etc. Las bases de datos en la página web de la biblioteca están en la Biblioteca Digital. Accedemos a Biblioteca Digital y seleccionamos Bases de datos. Se pueden ordenar o visualizar por orden alfabético, por materias o por tipo de acceso. Para ordenar las bases de datos tenemos que hacer clic encima del criterio por el que queremos ordenar, tal y como puedes observar en la imagen. En el enlace de información, info, puedes encontrar información detallada sobre cada una de ellas. Hay que señalar que algunas bases de datos están integradas en plataformas que permiten buscar simultáneamente en varias bases al mismo tiempo, como son ProQuest Central o Escohost. Entre las multidisciplinares hay que destacar por su calidad y prestigio la Web of Science y Scopus. En el material de apoyo encontrarás esta tabla que estás viendo en pantalla, ordenada por facultades con las bases de datos más utilizadas para cada una de ellas, las bases de datos más importantes por la cantidad y calidad de la información contenida. Escohost, portal de bases de datos que elabora Esco, contextos completos, índices, publicaciones periódicas, académicas de diferentes áreas de la ciencia y las humanidades. Es posible realizar diferentes tipos de búsqueda por autor, por título, por tema, etc. La peculiaridad que tiene esta base de datos es que alberga en su interior otras muchas bases de datos muy reconocidas y de gran prestigio, como Academister Premier, Medline, Econleet, Eric, MLA, Filosofer Indes, SINFO. Otra gran plataforma de bases de datos es ProCowest Central, que es una plataforma que incluye una completa selección de bases de datos que cubre una amplia gama de disciplinas académicas. La Web of Science es una base de datos conocida comúnmente como WOS, es una base de datos referencial, es multidisciplinar y de reconocido prestigio internacional, es muy utilizada en las ciencias experimentales y de la salud y cada vez más por las ciencias sociales. Esta base de datos tiene asociado el índice de impacto de mayor prestigio internacional, el Journal of Citation Report o JCCR. Otra gran base de datos es Scopus, es una base de datos del tipo WOS, es referencial de la empresa Elsevier y también tiene asociado otro índice de impacto internacional que es el Stimago Journal Rank, SJR. Hemos terminado con las bases de datos de suscripción y te presentamos muy brevemente el movimiento de acceso abierto que propone que toda la investigación financiada con fondos públicos esté accesible gratuitamente en Internet. Los recursos en acceso abierto permiten tener una visión de la actividad investigadora de las universidades y organismos de investigación accesible de forma gratuita para todo el mundo. Actualmente hay mucha información disponible en acceso abierto incluyendo revistas de gran impacto internacional. La biblioteca de la Universidad de Murcia está comprometida interactivamente con el acceso abierto, sobre todo con la gestión y mantenimiento del repositorio institucional Digitum, así como ofreciendo información y asesoramiento sobre acceso abierto. Los recursos de acceso abierto están disponibles en la página de la biblioteca digital en la web de la biblioteca de la Universidad de Murcia y puedes encontrar acceso a los siguientes recursos. En primer lugar tienes una lista Z Open Access Journal que es una herramienta de búsqueda global en acceso abierto que incluye más de 13.000 revistas científicas. También puedes encontrar un enlace a las revistas científicas de la Universidad de Murcia que son las revistas en acceso abierto editadas por Editum, el servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia. También tienes un apartado de recolectores, directorios y otros depósitos digitales en acceso abierto. No es más que un listado de estos recursos entre los que puedes encontrar recursos de gran prestigio como Recolecta, Europeana, etc. Además, en la página de acceso abierto encontrarás enlaces a más recursos disponibles. Por último y para terminar, recuerda lo que hemos visto en estos dos vídeos y sobre todo que en la info encontrarás manuales y material formativo que te va a ayudar a buscar en todos los recursos disponibles. También es importante que recuerdes que para consultar los recursos de suscripción desde el exterior es necesario utilizar el escritorio virtual EVA y no te olvides de buscar en el acceso abierto y sobre todo recuerda, en caso de duda pregunta a tu bibliotecario, estamos para ayudarte. Muchísimas gracias y espero que estos dos vídeos os hayan servido de ayuda a la hora de elaborar vuestros trabajos.